Cuatro habitaciones, dos baños, 1,880 pies cuadrados, piso de cerámica, una cocina con un concepto abierto, sala, comedor, cocina, todo integrado, appliances de acero inoxidable y gabinetes de 24 pulgadas. Esto que estás viendo aquí en este video lo puedes adquirir solamente con mil dólares, mil dólares para apartar 100% de financiamiento, todos los gastos de cierre completamente pagos y una casa completamente nueva en la que podrás disfrutar con toda tu familia. Porque si el crecimiento y la libertad financiera comienza con la inversión en tu propia casa, así que no esperes más. Déjame tus comentarios y vamos a comunicarnos inmediatamente para que no pierdas esta extraordinaria oportunidad de vivir en tu nueva casa con solamente mil dólares.